¡Suscríbete al canal! En algunos momentos de mi vida, básicamente yo soy actriz Y la verdad es que aposté a venir a este programa y cuando el programa empezó a andar Empecé a sentirme como extraña en un espacio que yo sentí que por ahí iba a ser de una manera Y por esas cosas que tiene la tele y las cosas que suceden Somos tan hipócritas en este ambiente Cada vez que elijo estar en un lugar, siento que en ese lugar necesito dejar algo O hacer algo distinto o poder brillar en algún aspecto Yo sé que este programa vos lo haces genialmente Soy mentira mentirosa, toma carrera para mentir Y hablar Rodrigo y yo siento que por ahí no es mi metier, que no es lo que mejor sé hacer Que no es donde yo, por ahí no son las aguas en las que mejor es nado Yo soy demasiado actriz Y la verdad es que bueno, que sentí que era un... Si tenés cojones, decilo Tiempo cumplido, que bueno, que no tengo mucho para darle a darle a la tarde Y que cuando siento eso, yo siempre prefiero ser honesta conmigo Que la nena no llore Que la nena no llore Que prefiero ser honesta con la gente que me sigue A mí me gusta divertirme Vamos a quemar los últimos cartuchitos que nos quedan En los trabajos donde yo estoy Soy una persona que, bueno, trabajo desde el humor, con humor ¿Qué? Y yo sentía que en un momento no me estaba divirtiendo Y cuando yo no me divierto, no saca lo mejor de mí No saco yo lo mejor de mí cuando yo no me divierto Y eso no es culpa de nadie El error absolutamente de todo, evidentemente, es mío Soy un blanco fácil Es cierto Porque soy una... Pelotu Porque soy brutalmente honesta ¿Alguien puede levantar la mano y que diga Yo con menores nunca? Como digo lo que pienso Y quizás me pasa Que a veces no mido Pero no, no mido porque yo no creo a nadie con lo que digo Pero bueno, digo lo que pienso Y... Esto es terrorismo verdad Es muy compleja la cosa conmigo Le quiero dedicar algo a Cacela Porque ayer debo reconocer que un poco me ha pegado el programa Pero igual todo bien Ayer me reí mucho cuando ponían esta canción Pone y la... Cortala y después hacían así Te digo, me reí sin parar en mi casa Así que un beso grande a Bendeita Este programa A ver, este programa Se puso en un lugar de espectáculos Y yo siempre estuve del otro lado Yo siempre fui la que... Entrevistaba La que se sentaba en los móviles Y quiero ser honesta conmigo Y decir, bueno chicos, esta tecla yo no la toco Tocame toda Siempre me metí que podía abarcar y hacerlo De la mejor manera Y la verdad que... Y se sentí que esto de alguna manera me quedó grande en un punto Yo empecé este programa y... Con una carga... Con una carga que todavía no puedo aliviarme Hay mucha anaconda peter Creo que no es momento de exponerme tanto en la tele en este momento Yo estoy tratando de... De procesar ciertas cosas que me pasaron Y... Estoy tratando de llevar mi vida adelante Es la vida, ¿no? Que te pasa por arriba Me voy contenta por la decisión Y triste porque de verdad le aposté a... A este programa Mi casa la apostaba y la ganaba Algo que sentí que le podía dar y me podía dar Y no sucedió Y creo que es inteligente y sabio Soltar las cosas a tiempo Mentira Y agradecerle también a Adrián y a Pablo Que más allá de que nosotros hemos tenido discusiones Sobre las cosas que pensamos Que se hayan atrevido a llamarme Cuando yo pensé que Canal 13 nunca me iba a llamar Hola, ¿quién es? Porque quizás se sabe públicamente lo que yo pienso Y que me hayan abierto las puertas de esta casa Para mí Habla de un buen gesto Y siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo Así que se los agradezco mucho Que Dios les reventiga Que seas muy feliz Gracias Y aparece... Oh, bueno Que te pueda sanar El corazón Mentira Hacen lo que más te guste Y... Y no hagas suposiciones La suposición es... Es lo más feo que una cabeza puede tener Vos sos una gran estrella Mentira Una gran artista Dos artistas siempre manteniendo la mentira Y te mereces la felicidad Porque sos una buena mujer Bueno, y le quiero mandar un beso a la gente Que me ha seguido desde hace tantos años Yo te quiero Y por siempre Te need to Vorsin Pues yo te quiero No y le quiero No 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 No